para contarnos todos los detalles de lo que es el servicio con respecto al asesoramiento del seguro, los seguros automotores, así que escuchamos sus recomendaciones. Contanos de qué se trata Tenes Seguro. Tenes Seguro es una empresa que tiene muchísima experiencia justamente en esta actividad. Tenemos 20 años en el mercado, en nuestro país. Contamos con más de 30.000 clientes ya y con un equipo de gente de trabajo con muchísima experiencia en seguros. Tenemos cerca de 250 colaboradores que nos acompañan en todo el proceso de atención, gestión, comercialización de seguros. ¿En qué consiste el cotizador online y cómo responde? Nosotros estamos convencidos de que el mercado cambia, cambia la gente por supuesto, y que de alguna manera estamos obligados y nos es imprescindible presentar una alternativa diferente que se adapte a la nueva generación y a cómo esta nueva generación desea tomar sus decisiones en materia comercial. Es innegable, por supuesto, el valor y la importancia que ha tenido el corredor de seguros y que tiene actualmente, pero de alguna manera creo que la gente hoy quiere resolver sus cosas diferente, a su tiempo, a su manera, a su modo, y creo que eso es Tenes Seguro. Tenes Seguro es la oportunidad de que vos, en un único sitio, puedas comparar. ¿Comparar qué? Comparar precios, compañías, planes, variables, características, y que lo hagas en el momento en que vos lo podés hacer. Nos pasa a todos que ahora, de repente, es a las 11 de la noche cuando tenemos un ratito libre como para poder entrarle a alguna de estas cosas, ¿viste? Y verlas con tranquilidad. Seguramente hay muchas personas que ya tengan su corredor de seguro. ¿Por qué deberían igual visitar tu página? Te adelanto que hay mucha gente que no tiene corredor de seguros y ahí es una linda oportunidad para que visites Tenes Seguro.com. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede dar el caso de que compras tu primer vehículo y estás un poco desorientado en cuanto a quién recurrir para poder saber. Muchas personas por ahí compran su auto mirando el modelo, el precio, el valor de la patente y no analizan el seguro. ¿Por qué no analizarlo antes? ¿Por qué no entrar a Tenes Seguro.com y fijarte cuál es el costo de los diferentes vehículos que estás pretendiendo comprar? Eso por un lado. Por otro, hay muchas personas que sí consultan a su corredor de seguros, pero el tema que los tiempos hoy son otros, ¿sí? El tiempo que tenemos para destinarle, de repente, a una visita personal o a una llamada telefónica, por ahí, por mejor voluntad que tenga el asesor de seguros, no permiten que incluyamos mucha información. Y capaz que la charla se remite exclusivamente a hablar del tema precio. Y nos perdemos la oportunidad de entender un montón de variables que son súper interesantes, de valor agregado, que están en las coberturas. Y ahí está Tenes Seguro.com. Tenes Seguro.com te lo va a mostrar de una forma muy gráfica, vas a poder visualizar muy claro cuáles son las características y valores que tiene una cobertura y que no tiene otra, para que la decisión no sea solamente tomada por precio. Te puedo hacer un pequeño ejemplo. No todos sabemos que hay coberturas de seguros que te dan un chofer que maneje tu propio vehículo para el caso de que vayas a una fiesta y decidas tomar una copa de alcohol y no quieras manejar. Y eso lo vas a poder ver muy claramente en Tenes Seguro.com. Igual que si tu cobertura, tu seguro, te va a cubrir cristales, te va a cubrir unos daños provocados por granizo, etc. Creo que eso es uno de los valores más importantes porque vos lo vas a poder ver a tu tiempo, sin presiones, sin que nadie te esté diciendo nada y igual atento a la posibilidad de que puedas recurrir a un asesor. ¿Qué pasa exactamente? Si me van surgiendo dudas, ¿en el momento hay un asesor con quien las personas puedan hablar? Tenemos más de 100 agentes especializados que están dispuestos y disponibles para cualquier consulta que quieras hacer. ¿Qué significa eso? Estás consultando TenesSeguro.com y por ahí te generás una duda o simplemente no te animás a tomar la decisión de comprar sin haber hablado con alguien. Lo podés hacer, siempre vamos a estar ahí. ¿Cómo lo harás? Y podés ir por chat, podés hacerlo por WhatsApp, podés verlo de repente a través de una llamada telefónica, podés visitarnos en nuestras oficinas, tenemos unas oficinas muy bien ubicadas en Punta Carretas, en Illauri 333 frente a Punta Carretas Shopping, o por ahí nos decís directamente que querés recibir un asesor. Para todo eso también está TenesSeguro.com.